Por esta razón, no debes trabajar en una combi pública. Antonio era un chico que hacía ride en su combi. Por lo tanto, fue a recoger personas como siempre. Y fue primero a una estación de bomberos para recoger al primero. Porque un joven bombero ya había salido. Y así fue hasta recoger a todos. Los dejó en sus destinos a todos los pasajeros. Pero no se había dado cuenta que iba a toda velocidad. Por eso, no se fijó y chocó contra una escuela. Totalmente se desvieló y su combi no volvió a ser la misma para siempre.